Yo soy ciclista de la infancia, vine a Viera Formosa y acá no pude continuar. A mí me encanta esto, es muy buena la disciplina. Y me hubiese gustado también que se promocione un poco una categoría para principiantes, ¿cierto? Para aquellos entusiastas que les gusta la bicicleta, que no son federados todavía y que el nivel de ellos todavía no está para correr en un promocional tampoco. Sería muy bueno que haya una categoría para los que tienen ganas de arrancar. ¿Qué opinan del circuito con este paisaje? Lindo circuito, pero un poco trabado también, pero lo lógico en cada carrera hay algo distinto que puede pasar. ¿Primera vez en Formosa? Segunda vez ya. Duatlón vinimos hace dos años que le trajimos a mi hija y ahora no vino a mi hija porque está concentrada por el argentino de pista que se va a hacer en Mar del Plata. ¿Y cómo los viste a los corredores, que la elite, digamos, de lo que es el ciclismo está aquí en Formosa? Espectacular, espectacular, muy bien preparado, muy buenos equipos, muy buenos equipos, muy buena tecnología, bicicletas de élite, como son también los corredores de élite. Lo primero, muy contento por tener la carrera de esta acá en Formosa, una carrera internacional, que vinieron gente de todos lados y eso es un orgullo porque que venga mucha gente en la primera competencia de este nivel significa que para los siguientes años vengan más gente. Y bueno, mi carrera fue con, creo, media hora de carrera, algo así, con sprint final. Y por suerte, como todo lo planifiqué, salió así y me dio la victoria. ¿Y bien estos corredores de élite, qué trae a tu mente? Y añoramos esos tiempos, queremos subir a la bicicleta otra vez. Y bueno, pero por ahí el trabajo, nuestra vida nos lleva para otros caminos, ¿viste? Pero bueno, lo lindo es estar y poder ver el fruto de toda esta gente. Hoy tenía que haber estado, pero por motivos personales no pude llegar, así que, bueno, pero muy contento de que se haya hecho una carrera de estas, así que, bueno, tan contento yo como toda la gente que está disfrutando de todo esto. ¿Pudo ver algo? Sí, 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 todo muy lindo, una organización espectacular, así que demuestra del profesionalismo que tienen nuestros organizadores y la gente contratada para este evento. Muy contento de lo que estamos viviendo acá con la familia del ciclismo, muy feliz por la Asociación de Ciclistas, esta es una fiesta que se merecía hace mucho tiempo, sé del gran trabajo de su presidente, el señor Carlos Corti, de su vicepresidente, el señor Galeno, los que trabajan por el ciclismo. Y como siempre digo, estamos emparentados, somos familiares directos, los triatletas, los duatletas del ciclismo, somos ciclistas. Así que, bueno, acá un gran día, todos los amigos del ciclismo, corrieron también varias gente del tri, así que feliz disfrutando de esto, que es posible gracias al apoyo enorme que hace el IAL, la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Turismo, el gobierno de Formosa en sí. Y como decía recién, Formosa se está acostumbrando a tener estos grandes eventos deportivos y a nosotros los dirigentes nos hacen muy bien, nos da ganas de seguir trabajando en esto.